En este video te voy a explicar la función que cumple cada uno de los fusibles del Ford 250 año 1985 hasta 1997. Tenemos los fusibles y su ubicación. Avanzamos hacia la parte izquierda y este fusible de 15 amperios es de las luces exteriores de iluminación de instrumentos, también es de relé de luces exteriores del remolque, módulo de timbre y zumbador de advertencia. Luego avanzamos hacia la parte de abajo y este fusible de 3 amperios es el interruptor de posición de ralentí y el que está debajo de él de 30 amperios es un fusible de limpia para brisas. Avanzamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible de 15 amperios que es de luces de cortesía, de carga, también de espejos exteriores eléctricos, entrada sin llave, velocímetro, zumbador de advertencia y módulo de timbre. Después tenemos este fusible de 15 amperios que es de luces de giro y paralelamente hacia la parte de abajo este fusible también de 15 amperios que es del embrague, del aire acondicionado, selector de combustible, auxiliar diésel, entrada remota sin llave. Avanzamos hacia la parte de arriba y este fusible de 15 amperios es de frenos antibloqueo, bloqueo de cambio de freno, control electrónico del motor, control de velocidad, luces de parada, también es de peligro, sensor de parada para control electrónico del motor. Este fusible grande que se encuentra en el centro es de seguros de puertas eléctricos, asiento del conductor eléctrico lumbar eléctrico. El que está debajo de él de 15 amperios es un fusible de radio atenuador de pantalla de radio. Inmediatamente este fusible de 4 amperios es de iluminación del instrumento. Luego avanzamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible de 15 amperios que es de herramienta de escaneo genérica del encendedor de cigarrillos. Y junto a él este fusible de 20 amperios que es de frenos antibloqueo. Después tenemos este fusible grande que está en el centro que es de ventanas eléctricas. Y luego este fusible de 10 amperios que está hacia la parte de arriba es de bloqueo de cambio de freno, velocímetro y control de velocidad. Después tenemos este fusible de 10 amperios que es de indicadores diésel, transmisión electrónica, medidores, tacómetro, módulo de timbre. También es de zumbador de advertencia, indicadores de advertencia. Te voy a explicar ahora la caja de distribución de energía. Nos ubicamos hacia la parte de arriba a la izquierda, este fusible es de la bobina del relé del sistema de control del tren motriz. Y debajo de él tenemos este fusible de 20 amperios que es de fusibles del panel de instrumentos, bobina del relé de arranque. Después tenemos este fusible también de 20 amperios que es del sistema de control del tren motriz. Y próximamente este fusible de 30 amperios es del módulo controlador del inyector. Y el que está debajo de él de 10 amperios es un fusible de la luz de freno, giro izquierda del remolque. Simultáneamente tenemos este fusible que es de la luz de freno direccional derecha del remolque. A continuación este fusible de 15 amperios que es de luces de marcha atrás, módulo de luces de circulación diurna, calentador del sensor de oxígeno y relé de carga de la batería del remolque. Paralelamente tenemos este fusible que les estoy señalando que es de luces de marcha atrás del remolque. Luces de marcha del remolque. Y ahora tenemos este fusible de 30 amperios que es de luces de circulación diurna de la bocina del estello de faros para adelantar. En ese mismo orden avanzando hacia la parte de abajo tenemos este fusible que es del alternador de 200 amperios. Y luego tenemos este fusible de 20 amperios que es de potencia de audio. Nos ubicamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible de 20 amperios que es de pastilla del distribuidor. También es de calentador de línea de combustible, controlador de bujías de precalentamiento. Este fusible también es de bobina de encendido, de la bobina del relé, del sistema de control del 3 motifs, del módulo integrado de película gruesa. Y el que está debajo de 30 amperios es un fusible de alimentación del freno del remolque. Junto a él tenemos este fusible de 50 amperios que es del panel de instrumentos. Y próximamente este fusible de 40 amperios que es de faros. Junto a él tenemos este fusible de 30 amperios que es de carga de la batería del remolque. Y paralelamente hacia la parte de abajo este fusible de 50 amperios que es de la lámpara de carga del alternador interruptor de posición de relantín. Y el que está debajo es un fusible de 20 amperios que cumple la función de alimentación de la bomba de combustible. Inmediatamente este fusible de 50 amperios es del panel de instrumentos y de la caja de distribución de energía. A continuación este fusible de 50 amperios que es de panel de instrumentos. Nos ubicamos hacia la parte de arriba a la derecha y este relé es del sistema de control del tren motriz. Después tenemos este relé que es de la bomba de combustible. También es del módulo controlador del inyector. Enseguida tenemos este fusible que es de la bocina. Y el que está debajo de él es un fusible de lámparas de remolque. Eso es todo.